Pues estamos con Romu, que hoy, después de... ¿cuánto tiempo? 14 meses 14 meses, que ha estado lesionado, ha vuelto al terreno de juego como 15 ¿Cómo te has visto como 15? Bueno, bien, el más importante era de seguir el trabajo de todo el equipo y no intentar algo de personal, ¿sabes? Entonces yo entré sin presión, solo la alegría de estar con el equipo y hacer el trabajo que pido al entrenador y nada más Primera parte, un poco más floja Segunda, ¿cuál ha sido la diferencia? Pues para mí, yo creo que la primera parte, pues el Barça no jugó bien Para mí, porque empezaron con una intercepción, un ensayo y bueno, después lo que pasó es que con la ocupación estuvimos en nuestro campo sin la pelota entonces sin la pelota es muy difícil de atacar y sobre de marcar puntos y yo creo que el cambio de la segunda parte era sobre todo porque teníamos la pelota y podíamos hacer nuestro juego y yo creo que es por eso que marcamos la diferencia al final Y al final te hemos visto también chutando el golpe de castigo ¿Cómo te has visto? Bueno, es que durante la semana yo me entreno con Tapu y bueno, es como un regalo él me dijo para decirte bienvenido y me dijo va a chutar la última y ya está y entonces gracias a él es un pequeño señalo y fue muy bien ¿Ya te vamos a empezar a ver ya rodando en los campos? Yo eso hay que ver con el entrenador, pero yo la verdad es que voy a seguir a entrenar me falta aún el ritmo y cosas, pero estoy entrenando mucho y espero seguir a tener tiempo, tiempo, tiempo en el campo y por fin salir de titular ¿Cómo se presentan los próximos partidos para la Zamboyana? Bueno, antes de todo vamos a Madrid la semana que viene y yo creo que va a estar un partido muy duro y antes de pensar en otro partido hay que pensar en el partido de Madrid el fin de semana que viene y yo creo que ahora que estamos primero cada partido va a estar más duro porque los equipos van a pensar cuándo van a perder entonces cada partido yo creo que va a estar muy difícil en Madrid la semana que viene y parece que tiene un buen equipo, entonces hay que seguir y yo creo que sobre todo utilizar hoy la primera parte para trabajar y mejorar Pues muchas gracias Romu, que vaya muy bien en Madrid el fin de que viene y bueno, os hablo hoy desde el Valdiria de U ¡Gracias! 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 ¡Gracias!